Hola a todos, soy Martillo de Dios y sí, estoy en mi casa en pijama con los cascos hiperguais molones y tomándome una buena infusión con la señora Blancanieves, una infusión de señor mayor. Como podréis apreciar, el juego que traigo hoy es Terraria. Es un juego que es un poco un estilo Minecraft sin ser 3D, en 2D, y que mi PC amablemente quiere llegar a ejecutar. Se lo agradezco mucho a mi PC y desde aquí le envío un fabuloso saludo. Dicho esto, lo que quiero contaros es que este es el único juego en 2D que funciona en mi pobre PC. Tengo una idea que es, me he cogido una tarjeta gráfica de lo más estúpida y baratita que hay, de segunda, que quiero poner. A ver si consigo poder jugar otras cosas. Esperemos que sea así, aunque no puedo asegurarlo. Este es el segundo intento de grabación que hago. En el primero me ha fallado todo, me ha salido toda la mierda, he estado hablando 10 minutitos prácticamente yo solo, y se ha fallado todo. Ya había creado un mundo y un personaje que ahora vais a ver, porque no voy a repetir el proceso de borrar y qué es lo que había hecho, porque sí que había empezado una primera partida. A menos para saber qué teclas eran las básicas, cosa que ya se me ha olvidado. O sea, que como soy como los peces, ya me vais a perdonar y tendré que hacer prueba y error. Porque yo tenía una chuleta que ha desaparecido, porque en mi casa las hojitas de papel desaparecen. Tengo niñas y las niñas tienen, o sea... Ah, no, mira, lo he encontrado, lo he encontrado. Tienen como imán a los papeles donde se puede dibujar, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente a un jugador. No quiero que dure más de un cuarto de oro, por lo menos eso voy a intentar, ya sabéis que soy un chapas. Un jugador. ¿Papá Martillo? Sí, sí, Papá Martillo. Hay algún cabrito que le encantó decir eso, y ahora todo el mundo me llama Papá Martillo. Papá, Papá el cura, no sé, me dicen de todo por la chapa que pego. Creo que simplemente hay que darle. Y tengo Mundo Martillo, sí, un mundo estúpido. Que justo antes, cuando me ha fallado todo, ya me estaban matando. O sea, había bienvenido dos bichos que volaban y me habían dado ya para el pelo. Con lo cual, simplemente voy a darle aquí. No sé qué tal se verá. Ahora, mi equipo no sé si podrá grabar todos los frames, a lo mejor se ve con un poquito de lag. Y si es así, es porque mi PC no puede, ¿vale? Estaba por aquí, y de hecho había ocultado el mapa, porque estoy jugando 800x600 de resolución. Y luego pondré, sabéis, el decorado ese chulo que pongo. Bueno, al menos para simular un HD. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Había un primo por aquí. Bueno, lo llamo primo porque se pareció un poco a mí. A ver, ¿dónde estás, primo? ¡Uh, conejito! ¡Ay, qué bonito! ¿Se puede matar? ¡Hola! ¡Uh! Y estos son los que antes me estaban dando mal pelo, que no sé cómo se matan. Veo que... ¿Esto cómo es? Lo quítate. No sé cómo se matan. Bueno, voy a pasar. No vas a matar a mi amigo. ¿Muere, muere? No vas a morir, ¿no? ¡Hala! Está ahí, está ahí. Ah, viene, viene, repite. Veo que tiene una barrita de vida y me va a matar. ¡Ah! Madre, ¿qué lo trajo? Ven aquí. Ven, ven, ven. Bicho. No pasa nada. Ha sido asesinado. No pasa nada. Venga, vamos. Vamos a buscar a mi colega. Aquí están los restos. ¡Ah, mamosa! Vamos a matarla. Porque si no me equivoco con estos... Creo que se puede hacer... Sé que se puede hacer algo, ya no sé. Vamos a hablar con mi amigo. A ver. Mi amigo es este. Y te dice... Saludos, Papa Martillo. ¿Te puedo ayudar en algo? Pues lo de primera es a ver si consiguen que no me maten. En el subsuelo hay corazones de cristal que puedes usar para aumentar el tamaño de tu vida. Para recogerlo necesitas un martillo. Cosa que no tengo, desgraciadamente. Entonces no tengo muy claro. Producción. Producción. Veo que tengo bloques de piedra, hachas y la babosa esa que viene. Creo que es con... No sé con qué se quita. A ver. No, 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 no. No quiero quitar esto. Quiero el 1. ¿Era cómo quito el mapa? No tengo ni idea. ¿Tabulando? No, tabulando es el mapa normal. Vale. Pinchando fuera, tampoco. Vale, pues vamos a ver. Me imagino que será escape. Vale, escape. Tengo apuntado aquí, pero no sé. Mi mente no da para mucho. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Como en todos mis vídeos, agradeceros las visitas, los likes. Ya sabéis que estoy subiendo un montón de cosas distintas. Esperando a ver si encuentro algo que os llame la atención. Está babosa. La madre que trajo. Vale. Y no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. Sé que tengo un hacha. Con lo cual, dándole al 3. Vamos a ver. ¿Puedo darle un árbol? Sí, ¿no? Me imagino. No sé si va suficientemente rápido o simplemente haciendo clic. Cojo maderita. Que algo servirá. Y no sé si me podré hacer una casa. Bueno, no tengo ni idea. Voy a coger bastante madera. Esto es como Minecraft. Bellotas. Que me imagino que también tendrán algún fin, propósito en su vida. Como en esta existencia digital. Venga, vamos. Y si tenéis alguna recomendación que darme, para no hacer el ridículo en esta serie. Que bueno, tampoco es muy difícil. ¡Aaah! Vas a morir. No, no, no. Pero... Esa babosa azul, no sé si es peor. Eh, al menos... Menos mal. Vale. Una ardillita. Ven aquí. ¿Cómo recupero maná? Porque hay algo que es curar H. No sé si... No, no sé si me puedo... Voy a matar a la rata esta. Vale. Entonces, ahora ya tengo... Vamos a ver. Hemos dicho... No tengo ni idea de cómo se hace maná extra. Tabulador. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me mates! Vamos a darle. Vale. Voy a pasar... ¿Dónde ha ido mi colega? Vamos a ver. Esta. Se ha ido al otro lado. El cabrito. Voy a ir a donde él. A ver si me dice qué es lo que tengo que hacer. A ver. A ver, amigo. Producción. Producción. Puedo hacer antorchas. Que no sé dónde han ido. Ah, ya tengo aquí. Siete antorchas. Y puedo hacer... Plataforma. Un banco de trabajo. No sé si puedo... Ah, sí, sí. Se pueden hacer más cosas. Pero ¿puedo hacer paredes? Plataforma. Se puede colocar. Vale. Vale. Y eso... Hacer una ventana. Vale. No tengo ni idea. Lo que sí que entiendo es que tendremos que coger piedra. Como en todos los juegos de este tipo. Con lo cual me pondré... Me voy a salir de aquí. No, tabulador no. Escape. Escape. Voy a darle... Voy a darle al 2. Y voy a intentar picar un poco de... Bueno, a ver si mueres así, pues tampoco pasa nada. Vale, ahí estamos, picando. No sé si está mal visto llevarse la tumba. Pero bueno, yo me la llevo mía. Vale. Todo se ha... No sé si hay algún sitio interesante. Vale, vamos. Ya viene otra vez un pesado de esos. Vamos. Muere, muere. Vamos a... Voy a morir otra vez, si lo sabéis, ¿no? Reís. Vamos. Vale. Vale. Entonces, ahora ya tengo... Voy a buscar un sitio... No sé si hay que buscar un sitio plano. Pero yo me lo voy a buscar. Vale. Y entiendo que... No me acuerdo cómo era sacarlo de producción. No sé si siempre hay que ir donde el tío. No creo, ¿no? Extra. Ve. No sé qué es. Hcurar. Escape. No sé qué. Vale. En el escape. Y tenemos la tumba. Y tenemos que tener piedra. O debiera de tener piedra, ¿no? Trece bloques de piedra. Le doy otra vez a escape. Y los tiro porque soy así de monger retarder. Tengo trece bloques. ¿Y con esto qué hago? ¿Puedo pincharlos aquí? Vale. No sé si es la manera... Pero yo lo que quiero es un lugar donde no me pisen. Vale. ¿Y esto? Se supone que ahora hay aquí y nadie puede entrar. Menos las babosas que me van a... Vale. Espero que no entren. Al menos estoy ya protegido. He conseguido protegerme de esos enemigos. Y... Vamos a ver. Un banco madera. Vale. O sea que con esto nos podemos hacer... No será capaz. Vale. Una babosa rosa. En fin. Pues yo creo que ahora es cuestión otra vez de ir picando hacia abajo. Vale. Esto se pica fácil. Todo es tierra. Vale. Vale. Ya me diréis, ¿eh? Si alguien tiene idea de cómo se hace esto. Me lo vais contando porque no tengo ni idea. No sé hasta dónde se puede llegar. De hecho, lo que voy a hacer es horadar. Así que por aquí no... No sé si hay peligros. Bajo tierra. Y creo que necesitaré también antorcha. Vale. Vale. Esto es otra cosa. Estoy en falla. Vale. 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 Venga. No sé. Me imagino que también habrá que dejar una especie de inclinación o algo para no cagarla. Porque si no, ya sé lo que va a pasar. A ver. Ese... Esa babosa rosa no me gusta nada. ¡No! No, 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 no. Pero, pero... Déjame en paz. No lo puedo matar. ¿Me puedo agachar? No me puedo agachar. Vale. No. Vale. Venga, pero... Vale. A lo mejor es que puedo hacer esto. No. No sé. Me va a matar una babosa en mi puñetero agujero. En fin. Espérate, 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 espérate. ¡Oh! Que va a morir así. Que es muy ridículo. Vamos a ver. Dos. Voy a pasar de ella. Venga. No me está haciendo nada. Tampoco. No me está molestando. Se ha bugueado ahí. No, no. No se ha bugueado. Que leche se va a buguear. Venga. No sé si... Venga. Muere. Muere. No muere. Es que quita poco. Me ha matado una babosa de color rosa diminuta. Lo voy a dejar aquí. ¿Sabéis lo que os digo? Estoy hasta las narices. Y ahora, ¿mi casa dónde ha quedado? ¿Mi casa? Yo tenía una casa. Está por aquí. Está por aquí. ¿No? Sí, 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 sí. Esa babosa... A ver, vamos a ver. Ven aquí. Sal de ahí. A lo mejor es que... No te gusta estar encerrada, amiga. Vale. Y... No sé lo que... ¡Ah! Venga. Vete, 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 vete. Está sobre ti. Vale, vale. No, 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 no. No vengas, no vengas. No, no será posible. Venga. No, pero ya van a abrir todas las babosas del mundo mundial. Vamos a ver. ¿Y si me subo aquí? ¿Me dejarán en paz? Madre mía. Vamos a ir... Un momento. Yo había hecho... Eso es. ¿Y las puedo poner? Poner. No... ¿Qué me trajo? Vale. Vale, vale. No, pero si eso no es lo que hay que hacer. Inútil. A ver. Nueve. Vale. ¿Y las puedo poner aquí? Vale, 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 vale. ¿Eso qué es? ¿Por qué no muere? Es invencible. Es la babosa que me tiene que amargar a mí la vida. Es un zombie. Bueno, bueno, bueno. Lo he dicho. Lo vamos a dejar aquí. Ya veis que es bastante ridículo, ¿vale? Pero es que... No, no sé hacer otra cosa. Y voy a morir ahora. Un zombie. Asesino. Vamos a ver. El zombie... Bueno, pues eso. Que me digáis a ver cómo se juega esto. Que no tengo ni puñetera idea y quiero aprender. ¿Vale? Me dejáis algún comentario. O me dejáis algún sitio donde yo pueda ver qué leche se hace en este juego. ¿Vale? De hecho, lo que voy a hacer ahora, porque no quiero morir más, es guardar y salir. Bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado darle like. Si queréis humillarme también podéis hacerlo en los comentarios. Podéis decir. Eres un viejo que no te enteras de nada. Tienes ni puñetera idea de jugar. Y te mereces todo lo que te pase. Bueno, bueno. Me lo decís también. Y nada más. Nos veremos en el siguiente gameplay de Terraria. Esa humillante historia que estoy iniciando. A ver cómo hay que empezar. No tengo ni idea. No lo voy a mirar, ¿eh? Me lo tenéis que decir vosotros. Depende de vosotros lo que hagan en los siguientes gameplays. ¿Vale? Espero a que me digáis. Hasta que vosotros no me digáis nada, yo no sigo. Porque me voy a pringar. En fin. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Le doy aquí, ¿eh? Ese es el botón. Le doy aquí, ¿eh? 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 Le doy aquí, ¿eh?